En este vídeo veremos la segunda parte de los comerciales del año 2003 en el Canal 5 de México. ¿Qué edad tenías en el año 2003? ¿Qué caricaturas veías en ese? Entonces, ¿con quién veías la televisión? En tus tiempos libres. Ojalá que estos comerciales te hagan recordar esos días donde ver la televisión y jugar con tus juguetes era lo mejor. Sin más que decir veámoslos, siguientes comerciales. Solo algunos han logrado mantenerse por tanto tiempo y convertirse en un clásico del rock. Sí, sí, no. Nuevamente en México, este 14 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Tienes que estar ahí. Boletos en taquillas o al 53259000. Aposinado por Corona. Todo con medida. Mientras pasa el tiempo, su vida sexual juntos es mejor y mejor. Pero de repente, la historia es muy diferente. Porque empiezas a sufrir dificultades de erección. Para volver a tener las cosas bajo tu control, habla con tu médico para dar mayor vida a tu vida sexual. Con esto, imagínate el desarrollo económico. Me imagino más empresas. ¿Empresas? Chamba para muchos. Por eso, es hacer crecer nuestra industria eléctrica. Eso es apertura. Bueno, pero para tener asegurada, más luz. A ver, a ver, a ver. Entonces es, más electricidad, más empresas y más empleos. Claro, nos conviene a todos. La reforma eléctrica es un traje hecho a la medida de México. Señor Hernández, hace tiempo que no la... veía. Siempre hay alguien que te quiere ver la cara. Con Pons Clarant B3, que humecta hasta por 20 horas y aclara tu piel naturalmente en tan solo 6 semanas. A ver si autoriza. Pons, tan bella como quiere ser. Cuando creamos Samsung Cinema, con sonido digital autoajustable con solo un botón e imagen 100% natural, no pensamos que fuera a ser tan impresionante Samsung. Para seguirte el paso, tu auto necesita Castrol GTX. Con aditivos exclusivos que te brindan 4 veces más protección. Castrol GTX. Sangre nueva para tu motor. Trident ha mejorado. El delicioso sabor que tú ya conoces, ahora tiene una fórmula única que mantiene la blancura natural de tus dientes. Nuevo Trident. Delicioso sabor para mantener tus dientes blancos. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo? Me impresiona los productos, juguetes y demás cosas que había en esos días. ¿Te hizo recordar a esos días? ¿Ibas en el kinde, primaria o secundaria? Déjalo en los comentarios. Continuamos viendo los siguientes comerciales. Toma el cielo. Agua en equilibrio contigo. Elena, solo puedo olvidar el daño que su madre le ha hecho con el baile. Clap en lugar de tus sueños. Este lunes gran estreno 7 de la noche. Canal de las estrellas. ¡Suscríbete al canal! En México y el mundo, la cerveza es Corona. Todo con medida. Nuevo Speed Stick Power of Nature, ahora en aerosol. Fragancias intensas que detonan el poder de Speed Stick que hay en ti. Nuevo Speed Stick Power of Nature, el poder está en ti. Nuevo Speed Stick Power of Nature, el poder está en ti. Nuevo Speed Stick Power of Nature, el poder está en ti. La ciudad mexicana tiene la flota aérea más moderna del mundo. Mexicana, siente la experiencia. Tu hijo puede ser mejor en la escuela si tú eres mejor en nutrición. Dale todos los días en su desayuno, un vaso de leche con el nuevo Calcetose Intelimax 100. La única fórmula rica en calcio, vitaminas y minerales que le da el 100% de nutrientes esenciales diarios para el desarrollo mental y un mejor sabor. Con Calcetose estarán un paso adelante en su futuro. Recomendado por los doctores, nuevo Calcetose, la elección inteligente. Este sábado vamos a escandalizar tus 5 sentidos con la actuación de Molotov, Natalia Lafourcade y otras estrellas latinas que brillaron intensamente en los MTV Video Music Awards. Con la conducción de Diego Luna, chécalos, sábado 8 de noviembre, 10.30 de la noche, Canal 5, Reinventa. ¿En serio vimos esto algún día? Antes no les poníamos atención a los comerciales. Pero con solo escucharlos nos hacen recordar esos días. Algunos de ellos tenían una canción pegajosa que se nos gustaba. Y no parábamos de cantar ese fragmento. Todo el día. ¿Recuerdas algún comercial de esos? Seamos sinceros los que no teníamos acceso a una consola de videojuegos. Nuestra única diversión era o salir a jugar con los amigos o jugar con nuestros juguetes. O por último ver la televisión que creo fue lo que la mayoría hacía en esos tiempos. Sigamos recordando un poco más nuestra infancia aquellos días cuando la televisión pública era divertida. Tú también extrañas esos días donde te reunías con la familia. A continuación más comerciales. Como solo sabemos la mitad de lo que vas a ver este martes en Otro Rollo, nos vimos en la necesidad de mostrarte el promo a medias. Así que no te pierdas el mon, la entrevista y la mega invitada. Otro Rollo con Nadal Ramón. Mar, no es Train de la no, can't sing, Reinventa. El concierto que recorrerá el mundo ahora viene a ti. Luis Miguel 33 Tour. No te lo puedes perder a partir del 15 de enero en el Auditorio Nacional. Boletos en taquilla o al 5325-9000. Patrocinado por Corona. Sin frutas, sin flores. Lubriderm te brinda una fórmula desarrollada por dermatólogos. Jura, simple y sin complicaciones. Que solo tiene los ingredientes que tu piel necesita. Así de simple, tu piel lucirá más suave y saludable que nunca. Lubriderm, humectación más tiempo contigo. Quizá te has preguntado, ¿por qué no metieron a Hugo en el mundial? ¿Habrá vida en otro planeta? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Existe el chupacabras? ¿Las gallinas por qué no vuelan? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Qué cara tiene el gran hermano? Paquita, ¿de qué barrio es? Y, ¿por qué no preguntarte algo verdaderamente importante? ¿Qué te ofrece tu Afore? Las Afores te dan atractivos rendimientos que incrementan tu ahorro para el retiro y te cobran diferentes comisiones. Tú puedes cambiar de Afore una vez al año. Consar, ¿y tú? ¿Qué sabes de tu Afore? Oye, ¿cuánto llevas aquí? Meses. Yo ya me voy. ¿Te compraron? Con el nuevo crédito Supercasa Santander Serfín. ¿Cuál es ese? El único que te presta el doble del valor de tu casa actual. ¿Para qué te compres otra? Y sin enganche. Y te regresa el 20% al final. ¡Pregúntale a su pulsante! Santander Serfín. El valor de las ideas. Juan Pablo encontró en su soledad la fuerza para salir adelante. Pero solo con el amor logrará triunfar. Club, el lugar de tus sueños. Este lunes estreno 7 de la noche. Va a ir la noche. Solo en un canal se dan cita a los rostros más buscados por tu sentido. Todas las noches encuentra a los rostros más famosos de la pantalla solo en Cineshark de Canal 5. Excelente comercial, ¿no crees? Sigamos viendo y recordando aquellos días memorables. Una carta de amor para Mariana. La usará para intrigar en contra de ella. ¿Qué pasaría si me la entrego a mi papá? ¿Y qué sucederá cuando Marcia le presente al hombre que le gusta Mariana de la Noche? Este lunes. ¿Qué pasaría si me la entrego al hombre que le gusta Mariana de la Noche? Ella siempre ha seguido su corazón y ahora me toca seguir al mío. Y sé que las dos estaremos bien. Porque la mujer lleva la fuerza en el corazón y la suavidad en la piel. Heinz. El Instituto Nacional de Migración cumple 10 años construyendo una nueva cultura de servicio. Recibiendo a más de 12 millones de extranjeros. Protegiendo los derechos de nuestros paisanos. A todos los trabajadores y usuarios del Instituto Nacional de Migración. Gracias. Poniendo a México al día y a la vanguardia. Instituto Nacional de Migración. Secretaría de Gobernación. Siéntete como nuevo todos los días. Prueba Nestite Helado. Amo de casa y profesora. Él, inversionista. Están sometidos a estrés, requieren de concentración y disfruta la vida. ¿Cómo le hacen? ¡Farmatón! Con un avanzado balance de vitaminas, minerales y su exclusivo G-115. Te ayuda a oxigenar naturalmente tu cuerpo. Se siente. Y se nota. Para un mejor rendimiento físico y mental. ¡Farmatón Cápsulas! Y porque primero es tu salud. ¡Farmatón Cápsulas tiene algo especial en tu farmacia favorita! ¡Encuéntralo! Canal 5 al servicio de la comunidad. Este es Walter. Mide un metro ochenta y cinco centímetros. Pesa ochenta kilos. No sabemos de dónde viene. No tiene señas particulares. Y no entendemos ni una palabra de lo que dice. Ayúdanos a descifrar qué dice Walter. Abre bien los ojos y búscalo próximamente en la pantalla de Canal 5. En E.Cardegas. Los últimos días del 30 aniversario. La Panora Whip completamente automática. Once kilos. Tres mil novecientos noventa y ocho pesos. Y la plancha de vapor Black & Decker. Cinto cuarenta y nueve pesos. ¡Gratis burro metálico! Aproveche los últimos días del 30 aniversario en todos los saltos de rara. ¡E.Cardegas! ¿Cuánto va a ser de cinco tacos y un refresco? No se preocupe, mi joven. Ay, hasta marzo me pagan. ¡Órale! Qué padre sería si todos fueran como Muebles América. Porque solo en Muebles América, con el creditazo, disfrutas desde hoy. Y tu primer abono hasta marzo del 2004. ¡Y sin enganche! Es América, donde pagas poco y llevas mucho. Reinventa, canal 5. Espero te haya gustado el vídeo. Déjame en los comentarios cuál de los comerciales te hizo recordar tu infancia. ¿Hay algún producto o juguete que viste en este vídeo que no pudiste tener? ¿Crees que este año tuvimos buenos productos y juguetes? ¿Qué otro año quisieras recordar? Déjalo en los comentarios para hacer el vídeo. Los espero en el próximo vídeo para seguir recordando esos días en los que ver la televisión era nuestra gran diversión. ¿Recuerdas que un día los viste? ¿Pediste algunos de esos juguetes en Navidad? ¿Con quién veías esos comerciales? ¿Estás de acuerdo que en esos días realmente se sentía la Navidad? Esa emoción por abrir un juguete o juego de mesa. Cuéntame qué juguetes pediste y jamás te llegaron. ¿Cómo crees que sería el mundo si no lo hubiera cambiado la tecnología? Déjamelo en los comentarios y espero te haya gustado el vídeo. Suscríbete es gratis, deja tu like, comenta cuál fue tu parte favorita y qué más quisieras ver.